Estudia en el MBTI en Mayagüez Filiberto atacando, va en la Huira La pone contra el Cristal y vale dos Canasto, Bomper y Bomper, Autoparts Tu cadera de piezas para autos Arropando el oeste 14 por 6 Ganan los indios 3000 puntos anotados En su carrera Y Filiberto alcanza la cifra de 3000 puntos En su carrera, va a recibir Un reconocimiento en este momento Porque estaba en momentum Acababa de hacer un canasto Y estaba apreciando Y en cierta forma Le quita el momentum Pero es un gesto Increíble De Filiberto Rivera Que Corrijo Ha sido un jugador Excepcional En el BSN Durante toda su carrera Ha pasado por 8 equipos En 11 años De carrera Y 3000 puntos En 11 años Demuestran una Carrera de excelencia Ja Katia